Tu bienestar Es que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Estos ojos llorar no sabían Ahora lloran con triste amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Las memorias que tú me enseñaste En la escuela aprendí sin cesar Los desprecios que a mi amor le hiciste Nunca, nunca se me ha de olvidar Yo las noches las paso velando Porque el sueño a mis ojos no viene Y si viene al llegar se detiene Porque tú no me quieres a mí No hallarás amor como el primero Que fue el mío y te amó con delirio Solo guardo en mi pecho un martirio Porque tú no me quieres a mí Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno deseaba haber sido Y clavar en tu pecho un puñal Hablaré silencioso a mi tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas, de lisa, te ruego Que siquiera te acuerdas Quedas veces estarpo en mi Lo repag還有 Claro que sea Están necesarias Es decir, la fricula Quédándbal 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 Quédánd Assassina Quédándome 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 ables Quédándome